muy buenas a todos chavales como están aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy vamos a reaccionar a una a una canción de fortnite una parodia de fortnite que se llama cuyo papá ya la escuché pero vamos a bueno no la escuché pero escuché muchas más y se relaciona con una escopeta como vi yo con una escopeta seguro que va a ser escopeta papá algo así porque acá dice no sé lo que se podrá hacer pero vamos a ver ya vuelvo bueno chavales ya me dio bola así que lo vamos a poner y el hecho tira 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 ya 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 escopeta y el pum pum tu quiere muerte tira la escopeta tu quiere muerte tira la escopeta tu quiere muerte tira la escopeta y si no El tiro en la cabeza Tú quieres muerte, tira de escopeta Tú quieres muerte, tira de escopeta Tú quieres muerte, tira de escopeta Y si no, el tiro en la cabeza Tira de escopeta Tira de escopeta Tira de escopeta Y si no, el tiro en la cabeza Tira de escopeta Tira de escopeta Tira de escopeta Y si no, el tiro en la cabeza N tingos Escopeta y el pum 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 y el pum 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 y el hecho tira ya 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 por fin termina higoka chaval y si mas higoka y hasta no se que poner ahora vamos a reaccionar a otra canción Cuando yo la vi Dije quién es que se la pasa ahí Lo destruiré Pero te tengo que decir Está dura, 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 dura La estructura, mano arriba Porque yo apunto bien Está dura, debilita desde primer nivel Dura, mira como tumbo el cuartel Está dura, míralo, míralo como es que está dura Eso parece un almacén Está dura, dura, dura Tiro la máquina, la máquina y baile No la tumba nadie, pero a mi nigo le caile Tanto recurso que tira en el aire Le tiro bazooka en medio de la calle Está poderosa, medio escanalosa Habla mucho maco pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de la arbucosa Te banea en banda por ser tan tramposa Le doy el toque, toque, toque Ya yo tengo la SCAR edición especial Le doy el toque, toque, toque Lo destruiré Pero te tengo que decir Está dura, 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 dura La estructura, mano arriba Porque yo apunto bien Está dura, debilita desde primer nivel Dura, mira como tumbo el cuartel Está dura, míralo, míralo como es que está dura Eso parece un almacén Está dura, 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 dura La estructura, mano arriba Porque yo apunto bien Está dura, debilita desde primer nivel Dura, mira como tumbo el cuartel Está dura, míralo, míralo como es que está dura Eso parece un almacén Está dura, 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 dura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!